Nosotros hemos recibido, nosotros cuando asumimos en comisión directiva en el 2018, en junio, agarramos y cobramos el primer subsidio nacional, con ese primer subsidio nacional que pudimos gestionarlo, usted sabe muy bien que cuando uno lo gestiona, de la manera cuando está en reglas, si no, no recibí ningún fondo nacional, y bueno, lo pudimos hacer, y bueno, vino, nos giraron, y bueno, lo primero que uno hace es pensar en el bombero, porque es el que sale, el que tiene que tener todo el tema de seguridad, y bueno, hemos comprado 8 trajes estructurales, 8 forestales, hemos comprado mangueras, hemos comprado cojines, que son para levantar los autos en los accidentes, que son bastante lugares para levantar para el peso, hemos comprado guantes, hemos comprado máscaras para los incendios forestales, botas, bueno, y otras cosas más, que es todo de cosas de seguridad, y también hemos comprado una linterna grande, que cuando llegan al lugar los chicos la pueden poner y dominar bien el lugar donde están, cuando hay accidentes, así que bueno, a través también de todo eso, de eso que hemos comprado, también un otro, porque nos giraron 3, 4 subsidios en 2 años, el último, bueno, ahora lo tenemos hace poquito tiempo, que nos giraron también, y bueno, también compramos una camioneta, hasta aquí 500, mejoramos las unidades, así que bueno, un montón de cosas. Claro, ¿cuántos bomberos son allí en San Agustín, Marco? En estos momentos son 8, tenemos 2 que están haciendo el curso, que son aspirantes, que ya están en carrera, que seguramente para el año que viene ya son 2 bomberos más, y el año que viene van a ingresar 3 a la carrera de aspirantes bomberos, es muy importante, la localidad, donde yo digo que el sábado que hemos recibido esto, el día sábado, yo creo que era una emoción, es muy importante, porque yo digo que para la localidad en sí, porque uno ve que el bombero va a salir con su seguridad, pero también yo creo que para la comunidad tiene que sentirse orgullosa de tener un cuartel y que haya llegado todo este equipamiento. Seguro. Y además, digo, forma parte del tratar de tener todo en óptimas condiciones, precisamente para cuidarnos de mejor manera nosotros, o para socorrernos de mejor manera nosotros. Sí, sí, porque hoy bomberos San Agustín, hoy si tiene que entrar a una casa que está totalmente llena de humo, con incendio, lo puede hacer porque tiene todo el material para hacer el equipo de seguridad. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Hace unos años atrás no, pero bueno, las cosas fueron cambiando, ¿por qué? Porque al tener vos subsidios nacionales vos vas mejorando cada vez más porque tenés una plata que a veces la gente no se confunda porque los subsidios nacionales son para los bomberos, no es para la vida institucional, la vida institucional la tenés que hacer aparte con otros fondos. Pero bueno, también el otro día hicimos una gran pollada que nos fue muy bien, que recogamos, vendimos 107 pollos en una localidad como esta, acá en San Agustín, que a medida que va creciendo también fue muy importante la venta, que nos dejó una venta de 22.500 pesos limpios. Esas son cosas importantes. Seguro. Marcos, ¿y cuánto dinero destinaron a la compra de estos materiales que antes usted mencionaba? Y más o menos 1.200.000, 1.300.000 pesos. Claro, claro. Hoy sería, hoy la compra saldría 3 millones, hoy. Hoy saldría 3 millones de pesos. Hoy sí, hoy 3 millones. ¿Cuán importantes se tornaron los subsidios del Estado Nacional o Provincial para este tipo de situaciones? No digo porque, si no, la historia, no hay pollada que alcance, no hay venta de taserines que alcance, no hay bono o contribución que alcance, ni siquiera para comprar un equipo estructural. No, no, hoy un equipo estructural, estamos hablando de 200.000 pesos. Claro. A la empresa que le compramos, nosotros compramos, y esto también no es un detalle, la verdad que también es muy importante decirlo, nosotros compramos a Estados Unidos, a la empresa Lyon, digamos, hubo un intermediario, pero compramos ahí. Sí, vienen exportados allá, digamos, es una, están hablando de 15 a 20 años de duración el traje. Entonces, bueno, es importante, la verdad. Y estábamos pensando el otro día que cuando llegó toda esta, todas estas cosas de los trajes, estamos pensando que tenemos que ya empezar a pensar en 5 trajes más. Porque en un año y pico vamos a tener 5 bomberos más. Claro. Y son de la localidad, no es poca cosa, es de la localidad la gente, no sé, es importante. Y tienen salidas todas las semanas a socorrer incendios, digo, hay muchos incendios en la zona rural, lamentablemente el área de cobertura que ustedes tienen también es amplia. ¿Cómo son las salidas? ¿Qué periodicidad? En la semana capaz que si va todo bien, está saliendo en 3 veces. Ah, si va todo bien 3 veces, es decir... Si no, a veces hubo salidas, que en el día hubo 3 veces que salidas. Tenemos accidentes de autovía y accidentes forestales. Claro. Fuegos forestales, perdón. Y eso, el otro día, llegaron, que hubo un problema en la autovía. Cuando terminaron de llegar con el camión, tuvieron que salir con las rangers que compramos también, porque tenemos un ataque de 500. Al toque, bajaron del camión y le avisaron que tuvieron que salir a un incendio forestal. Así que, bueno, tienen que estar preparados a todo eso y mucha salida. Hubo meses que hemos salido 2 veces por día. Hemos apoyado también a Santo Tomé, hemos apoyado a Santa Fe en el aire de Haciano el otro día. En el lugar ahí, en el country. Bueno, te piden ayuda y salí, tenés que salir. Qué bárbaro, ¿no? Qué intensa tarea que tienen por delante. Por ende, este equipamiento es absolutamente imprescindible para el funcionamiento correcto de cada uno de los lugares donde ustedes acudan, ¿no? Sí, además, yo quisiera que uno verlo, que la gente a veces lo vea. La emoción del bombero cuando te llegan trajes nuevos. La emoción que tienen ellos es una vocación muy importante. Es una vocación que no tienen día, no tienen horario, no tienen momentos de la familia, no tienen nada. Tienen que salir y hay que salir. Hay Navidad, año nuevo, y ellos están perdiendo todo. También pensaba, mientras los escuchaba usted, acerca de la tranquilidad que le da al bombero estar equipado de la manera adecuada. No es lo mismo ir a socorrer un siniestro con un equipo que no esté en óptimas condiciones que en un equipo nuevo, protegido. Porque lo primero que hay que cuidar es la integridad física de ese servidor público que está al servicio de causas nobles. Sí, yo me acuerdo que cuando quedé presidente de la asociación acá, lo primero que me decían gente que empecé a conocer en San Carlos Centro, en Galvez, en toda la región A4, lo primero son los bomberos. Y lo primero son los bomberos. Gracias.